Buenas tardes y muchas gracias por acudir a esta rueda de prensa. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. Buenas tardes y muchas gracias. 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 de la comunidad. Sabemos que esto probablemente es una de las medidas más desagradables para tomar, pero creemos que la responsabilidad y la conciencia tanto de los municipios como de la Junta nos hacían pensar que era necesario adoptar este acuerdo. Creemos que es un año, además, que no es un año especialmente bueno para la fiesta, es un año sí para el descanso, sí para volver a ver a los nuestros, sí para volver al ocio, pero quizás no es un año que tenga especiales motivos de celebración, desgraciadamente. Voy a hacer un breve repaso y, Somero, ustedes, insisto, tienen todo el documento sobre todos los sectores, sobre los sectores de ocio y hostelería. Se recomienda el mantenimiento de la distancia de seguridad, se permite el consumo en barra, manteniendo las distancias de seguridad entre personas, grupos de personas, el aforo máximo es el 75% como norma general, excepción hecha de las discotecas, en las cuales no se permite el uso de la pista de baile, se reduce el aforo a un tercio y se permite utilizar la pista para colocar mesas, si es preciso. Con respecto a las actividades deportivas, las piscinas, se permite el uso de las piscinas, con las medidas que se van a especificar, que se especifican aquí, pero que también se van a proporcionar un decálogo a todos los ayuntamientos, municipios, para que tengan claras cuáles son las normas de uso y de higiene. Básicamente, también se reduce el aforo al 75% de lo que se calcula tanto para la superficie como para los vasos de las piscinas. Se recomienda mantener la distancia de seguridad entre los no convivientes y evitar el contacto físico. Las medidas de higiene y de limpieza se detallan también, tanto en el anexo como en la propuesta que se les va a hacer a todos los municipios, como les he dicho. Con respecto a otras actividades deportivas, se permiten las actividades deportivas sin contacto físico. En los espectáculos públicos, el aforo máximo en espectáculos al aire libre es de mil plazas, en espectáculos en recintos cerrados es de 500, siempre sin superar el 75% del aforo y manteniendo también las distancias de seguridad. Respecto a celebraciones religiosas, velatorios, también se mantiene la limitación de aforo en las celebraciones religiosas. Se recomienda evitar el uso del coro y siempre que se utilice mantenerse a más de cuatro metros del público y manteniendo distancias de seguridad entre ellos. Serán normas específicas también para las actividades culturales y se prohíbe en general, de acuerdo con la Federación Regional de Municipios y Provincias, todos aquellos eventos que produzcan aglomeración, ya sean organizados o espontáneos eventos dedicados al ocio o al esparcimiento, como digo, sean espontáneos o sean organizados, necesitarían en cualquier caso una solicitud breve. Esto es más o menos en resumen, ya les digo, tienen todos ustedes ahí ese anexo, ese extenso anexo. De acuerdo, es como criterio general, tanto para espacios cerrados como al aire libre, excepto autorización expresa, no se permite la organización, desarrollo o celebración, incluso espontánea, de cualquier tipo de actividad lúdica, recreativa o similar, que conlleve o pueda conllevar concentraciones multitudinarias en las que no sea posible mantener la distancia interpersonal de seguridad. Esto es un poco el contenido del acuerdo. Como digo, este acuerdo se ha comentado y acordado previamente con la Federación Regional de Municipios y Provincias y es un acuerdo que está sometido a revisión y evaluación cada semana. Nosotros vamos a evaluar, como siempre vamos a continuar, evaluando la incidencia de la enfermedad día a día y evaluando la eficacia de nuestras medidas cada semana, con lo cual podremos cambiar el acuerdo en cualquier momento que sea preciso. Y nuestro mensaje a la población es que hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí, y hemos trabajado muy duro para poder disfrutar de este verano. Hagámoslo con responsabilidad. Hagámoslo con responsabilidad para no dar pasos hacia atrás y, sobre todo, para asegurar también a nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, a nuestros hosteleros, que vamos a mantener esta marca de seguridad que ha adquirido la comunidad, una comunidad que se ha destacado por su prudencia, por su seriedad, por su fiabilidad. Y eso es lo que creemos que es bueno mantener a lo largo de estos días, de este próximo verano. Ese es un poco el resumen de lo que les queríamos contar. Tienen, insisto, y yo creo que ya tienen todos ustedes el documento en sus manos y estamos abiertos a sus preguntas, como siempre. Sí, bueno, quería preguntarle, si ha habido discrepancias dentro de la Federación Regional sobre las medidas, básicamente las referidas al ocio público, que era lo que muchos alcaldes estaban esperando, una regulación sobre las fiestas, los encierros, bueno, todo lo que viene aquí. Bueno, la verdad es que no. La verdad es que ha habido un acuerdo bastante unánime con la directiva esta mañana. Yo creo que todos son conscientes, todos hemos sido conscientes de lo duro que ha sido lo que hemos pasado hoy. Y la verdad es que yo tengo que decir que la actitud de la Federación Regional de Municipios y Provincias ha sido de una exquisitez y de una responsabilidad digna de encomios. Sí, aquí. Sobre este asunto de las fiestas, me imagino que por el momento esto, al irse renovando semana a semana, no se puede fijar un horizonte, decir qué va a pasar, pero le he oído hablar de que este no es el año de celebrar muchas cosas, así que podríamos dar por hecho que este año no debería haber fiestas o sería raro que hubiera fiestas patronales en ningún sitio, aunque fueran en septiembre. El acuerdo y las recomendaciones es que este año no haya fiestas patronales en ningún municipio. Además, sería un poco injusto que las hubiera en julio en un sitio, no las hubiera en julio, las hubiera en agosto o en septiembre en otro sitio. Yo creo que eso es un signo también de responsabilidad y de solidaridad entre todos los ciudadanos de la comunidad y ha habido un acuerdo unánime con la ejecutiva a este respecto. Sí, sobre las piscinas, es que no calculo con la mascarilla, sobre las piscinas, no sé un poco si nos puede profundizar y luego en el tema de las piscinas que son privadas, que pertenecen a la comunidad, si hay alguna recomendación o si es diferente. Las recomendaciones son prácticamente uniformes, tanto en las piscinas como en la mayoría de los establecimientos, es mantener un límite máximo del 75% del aforo y mantener las distancias. Se dan los consejos apropiados sobre limpieza-desinfección en cada turno, limpieza-desinfección de vestuarios y de zonas comunes. Y luego hay normativa específica también en el anexo sobre el uso deportivo de las piscinas, para entrenamiento o para uso puramente deportivo. No hay prácticamente diferencias entre unas y otras. Lo único que, bueno, las piscinas privadas, donde todos son convivientes, naturalmente estas normas se relajan. Evitar el contacto no tiene sentido en esos casos. Pero vamos a decir, las normas esenciales, insisto, se repiten, porque lo que hemos intentado es que sea muy fácil de entender a la gente y no hacer una norma que fuera muy complicada o que tuviera muchas variaciones, porque eso siempre nos trae problemas. Sí, buenas tardes. Por aquí. Me gustaría saber de qué forma se van a controlar esas fiestas que no se puedan producir de forma espontánea, como se ha reflejado. Si se va a colaborar con algún tipo de seguridad para reforzar en estos pueblos o en municipios no se puedan organizar fiestas. Todas las normas y esta norma también conlleva un régimen sancionador que está previsto de sanciones administrativas, de sanciones económicas que se pueden cumplir y nosotros, naturalmente, contamos con el auxilio de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado y también de la Policía Municipal y también de los cuerpos de inspección de la Junta de Castilla y León que pueden verse ampliados en cualquier momento en todas las cosas por el decreto de función pública que aprobamos también esta misma semana que permite una atribución temporal de funciones de inspección a cualquier funcionario público. Con lo cual, bueno, contamos con un sistema sancionador y de vigilancia que creemos, que entendemos que es suficiente, pero no servirá de nada si no logramos concienciar a la gente. Es decir, esta norma no basa todas sus esperanzas en el poder coercitivo, sino que basa todas sus esperanzas en la conciencia de los ciudadanos de esta comunidad. Creemos que es muy importante mantener esa conciencia de riesgo y esa conciencia de responsabilidad que ha caracterizado el comportamiento de nuestros conciadanos estos días. Y estamos seguros de que así va a ser y por lo que hemos hablado con todos los representantes de la Federación y con todos los alcaldes con los que hemos hablado a lo largo de estos días, somos muy conscientes de que los primeros interesados son los propios alcaldes porque nadie quiere volver al escenario por el que hemos pasado hace escasamente unas semanas. Lo dijimos esta semana también, la pregunta no es si nosotros estamos preparados, pero la pregunta es si queremos volver al confinamiento. Yo creo que nadie quiere eso, creo que económicamente sería lo peor que nos podría suceder. Nosotros vamos a mantener nuestro sistema de control, como he dicho, y vamos a intentar que si hay que tomar esas medidas sean lo más limitadas geográficamente posible, pero lo que tienen que pensar todos los ciudadanos, los comerciantes, los hosteleros, los alcaldes, es que un relajamiento de esas medidas puede provocar un foco de infección y eso puede conllevar que nos veamos obligados a tomar medidas de cierre o de confinamiento que harían que por intentar tener un mínimo margen de beneficio sobre una situación difícil, pues se generase en realidad una situación de perjuicio mucho más definitiva. Por tanto, llamamos a la responsabilidad a todos los ciudadanos, a todos nuestros empresarios, a nuestros comerciantes, a nuestros hosteleros y no fiamos todo a la acción inspectora que se hará y que se ejercerá, pero lo fiamos a la responsabilidad que han demostrado los ciudadanos estos días. Hola, buenas tardes. Esta mañana el presidente de la Junta hablaba de la posibilidad de llevar a cabo confinamientos selectivos si era necesario. En la práctica, ¿eso cómo se plasmaría? Bueno, serían situaciones muy parecidas a las vividas al principio de esta crisis en Miranda. Siempre se puede determinar, primero con la ley de salud pública en la mano, el control y el aislamiento de contactos y de personas en riesgo, en riesgo de ser vectores de transmisiones. Nos lo permite la ley y nos permite también, con el auxilio de las fuerzas de seguridad, decretar restricciones y limitaciones de movimiento como hemos tenido, pero más limitadas geográficamente. Esperamos no tener que llegar a esa situación, pero, bueno, si es necesario, naturalmente, pues la tomaremos intentando siempre, siempre que gracias a nuestro sistema de alerta basado en las zonas básicas de salud, esas decisiones sean, si son necesarias, que esperemos que no, lo más limitadas posibles geográficamente. Sí, usted comenta que ha hablado con algunos alcaldes, no sé si de grandes municipios, pequeños, en cualquier caso, si ha tenido oportunidad de conversar, no sé si con el alcalde de Valladolid o con algún miembro de su ayuntamiento, porque trabajaba con la posibilidad de que se celebrasen las fiestas de septiembre. Bueno, este es el acuerdo de la Federación Regional de Municipios. No he hablado personalmente con el alcalde de Valladolid, pero estoy seguro que el alcalde atenderá a esta recomendación, que ya le digo, es una recomendación acordada unánimemente tanto por la Junta como por la Federación Regional de Municipios. Yo creo que es bastante razonable en esta situación en la que se han suspendido los Sanfermines, se han suspendido fiestas de una enorme tradición, impacto económico en muchas ciudades. Todos sabemos lo que suponen las fiestas para muchas capitales, también para Valladolid, pero creemos que en esta situación lo más responsable es lo que hemos acordado esta mañana y estoy seguro de que el alcalde de Valladolid también lo entenderá, sí. Sí, no sé si podría explicarnos en qué situación quedan los parques infantiles. Los parques infantiles se abren, está en el anexo también, lo que se llaman, es decir, los parques infantiles, no los centros infantiles cerrados, eso queda con unas limitaciones de desinfección muy importantes y con una limitación del aforo de un tercio y con la prohibición expresa de usar aquellos elementos que no sean capaces de asegurarnos una desinfección adecuada. En los parques infantiles que hay en la calle, en el campo grande, esos quedan abiertos, como queda abierta la Generalitat Pública. Todo ello está en el anexo. La infección, me imagino, que correría a cargo de los ayuntamientos y no sé si tienen algunas normas de una serie de, una limpieza especial o no. Tienen normas, no me sé las normas de cada una. Al menos hay que realizar una desinfección una vez al día de los elementos que son comunes en general en todas las instalaciones y en muchas de ellas por turnos de trabajo, en las instalaciones de trabajo. Pero todo queda ahí. Es probable que aún nos quede, a pesar de que llevamos dos días dándole vueltas, seguro que cuando nos pongamos en marcha pues veremos que hay cosas que hay que remozar o que hay que añadir. Y así será. Y estoy seguro, además, que ustedes nos lo harán saber a la mayor brevedad posible. Sí, hola, buenas. De nuevo, por aquí tenía dos cuestiones. La primera es acerca de las muestras de agradecimiento que está habiendo hacia otros territorios como el País Vasco. Si cree que estas deberían ser recíprocas, por ejemplo, en La Rioja con Castilla y León. Y, por otro lado, quería preguntar por la fecha del debate del Estado de la Comunidad si esa era la propuesta que la Junta ha trasladado a las Cortes el 30 y el 1 de julio. Sí, la fecha creo que va a ser el día 30, por lo que nos han comunicado esta mañana. Y yo creo que, todos los agradecimientos están bien. Es decir, que yo creo que en esta crisis pues se ha demostrado mucha solidaridad entre todos, entre todos los españoles, entre todos los territorios. Entonces, hemos tenido muestras de solidaridad en Galicia, en Asturias, en La Rioja, en todas las comunidades que son limítrofes. Nosotros también, en la medida de nuestras posibilidades, hemos ofrecido ayuda cuando se ha necesitado. Es evidente que nosotros teníamos muchas más necesidades que posibilidades, pero yo creo que sí que es bueno mostrar ese agradecimiento, pero yo creo que también es bueno mostrar ese agradecimiento a quienes han trabajado duramente en esta comunidad. Es decir, que yo me alegra de ver esos agradecimientos, me alegra de que nos reconozcamos como una nación, pero también me alegra y me alegra de que reconociéramos a quienes en esta comunidad han echado muchas horas, mucho sacrificio y mucho sufrimiento durante muchos días. Pero bueno, es una buena cosa y es una buena cosa reconocerse como una nación. Del estado de alarma, ¿este domingo se podrá ya viajar entre provincias, entre comunidades? ¿Teme que haya un aluvión de desplazamientos el mismo domingo? Porque ayer, por ejemplo, Fernando Simón pedía a la gente que solo viajara si era imprescindible. Bueno, la recomendación sigue siendo la misma, la recomendación sigue siendo limitemos los viajes en la medida de lo posible. Yo creo que este es un buen año para veranear en esta comunidad. Yo creo que es un buen año para disfrutar de una comunidad como la nuestra que tiene 94.000 kilómetros cuadrados de lo más variado con paisajes, monumentos, costumbres, pueblos, para disfrutar de ellos y yo creo que en la medida de lo posible pues tenemos que limitar nuestros movimientos, tenemos que limitar nuestro uso de los transportes colectivos, por ejemplo, aunque estén abiertos porque hay que hacerlo siempre con las garantías precisas, siempre con mascarillas, siempre desinfectándose las manos y por tanto cuanto menos usemos el transporte más allá de lo necesario estará bien, cuanto menos usemos el transporte colectivo estará bien, pero también es verdad que hemos trabajado muy duro para llegar hasta aquí y que también la gente pues tiene derecho a disfrutar con tranquilidad y con sensatez de unos días de descanso, de ver a los suyos y de disfrutar pues el que pueda de unos días de ocio bien merecidos después de este infierno que hemos pasado. Quería preguntarle por las sanciones a las que he hecho referencia antes que se podrían poner a los ayuntamientos que incumplan la norma o a las personas, a los grupos que puedan ponerse a celebrar las fiestas y luego se han decidido por fin abrir las escuelas infantiles de 0 a 3 años el 1 de julio que era lo que estaba previsto en principio. Sí, las escuelas infantiles vamos a ver, las guarderías se van a abrir de acuerdo a la guía ya publicada y las escuelas ya saben que aquí se diferencian la parte que depende de educación de la parte que depende de familia a las que se les hará una normativa específica. ¿Las sanciones? Y las sanciones esperamos no tener que usarlas pero naturalmente las sanciones van dentro de lo previsto en el régimen sancionador de la Junta que pueden ir pues hasta si no recuerdo mal hasta 12.000 euros hasta el cierre de la instalación si es preciso dependiendo un poco de la gravedad de la sanción. No creemos que los municipios naturalmente vayan a incumplirlas no lo han hecho no tenemos ninguna duda sobre este asunto y las personas bueno pues siempre hay alguien que intenta ser más listo o saltarse la norma el que se salte la norma tendrá una sanción administrativa pero lo que tiene que pensar es que lo que puede acabar es tumbado boca abajo con un tubo en la tráquea hasta los pulmones en un hospital eso sí es una sanción Por ejemplo entre las fiestas patronales y demás tienen mucha importancia los festejos taurinos en cierros entiendo que desaconsejados totalmente pero corridas de toros en una plaza Las corridas de toros están reguladas también en el anexo son espectáculo al aire libre con su limitación de aforo y sus normas como los demás ¿De cuánto podría ser la sanción para un municipio que siga adelante y celebre unas fiestas? No me sé el régimen sancionador exacto no te puedo decir cuánto es la sanción económica pero insisto no me veo a un municipio de esta comunidad con todo lo que hemos visto saltándose la norma solo por responsabilidad política me parecería de una osadía no he visto a nadie en ningún ayuntamiento con esa disposición Sobre el tema de los toros en fiestas entiendo que como no se van a celebrar no sé si eso influiría también o no porque hay muchas fiestas que incluyen espectáculo de toros y no sé eso cómo puede influir puede haber espectáculos taurinos en una plaza sin necesidad de fiestas lo que no puede haber es espectáculos taurinos en la calle en cierros lo que se conoce en habitualmente en cierros porque no es posible mantener la instancia de seguridad evidentemente Otra cosa que a lo mejor me estoy repitiendo porque no he seguido las últimas ruedas de prensa de la consejera de Sanidad muy al pie de la letra la información epidemiológica y los datos diarios sobre el coronavirus pese a estar en esta fase de nueva normalidad entre comillas ¿se van a seguir dando o se va a...? Nuestra intención es mantener la información de forma periódica hemos empezado a desescalar los fines de semana porque creíamos que el personal de la consejería también tenía derecho a descansar los fines de semana pero en principio nuestra idea es mantener esa información mientras dure la situación de crisis del coronavirus ¿Se han trasladado algún tipo de recomendación a los alcaldes sobre el tema de las zonas de baño en las áreas rurales? Sí también están en el anexo se mantiene más o menos son las mismas recomendaciones que en las piscinas mantengamos la distancia de seguridad mantengamos las que tienen el aforo limitado evitemos las aglomeraciones en los aparcamientos pongamos circuitos que sean seguros todo ello está en la norma Sí, buenas tardes mañana se cumplen 100 días y se finaliza esta alarma ¿se ha hecho largo estos 100 días? Se han hecho eternos se han hecho eternos pero la verdad es que bueno cuando estás trabajando intensamente como han sido estos días mañana tarde y noche la verdad es que no te da tiempo a mirar el tiempo pero la verdad es que sí que teníamos muchas ganas de que llegara este día la verdad es que hoy es un día para celebrarlo Imagino que estará en el anexo pero lo pregunto por si acaso el tema de los los festivales los conciertos y demás ¿va a haber limitaciones? ¿Se van a permitir o no? Sí, hay limitaciones se van a permitir los conciertos las actividades culturales en general también están reguladas al detalle tanto las actividades culturales al aire libre como las actividades culturales en salas de conciertos o en teatros más o menos se mantiene siempre esa limitación del aforo y de la distancia de seguridad y de que nos no organicemos espectáculos o actividades en las cuales sea imposible mantener esa distancia de seguridad eso son más o menos las recomendaciones están en un apartado propio también dentro del anexo Y más allá de esa unanimidad que comenta que van a sacar un comunicado conjunto ¿qué les han pedido los alcaldes? ¿dónde ven ellos las mayores dificultades? Y si les han trasladado alguna cuestión en tema de control del control que tengan que ejercer que ellos consideren que va a suponer una especial dificultad Bueno yo creo que la especial dificultad suponían el control de los aforos en las fiestas yo creo que éramos todos conscientes de lo que supone controlar aforos en las situaciones de fiestas y en eso hemos encontrado un respaldo unánime a nuestras posturas y yo creo que ellos nos pedían lo que nosotros les pedíamos a ellos que nos respaldásemos todos en una decisión que la gente iba a entender con una decisión difícil Sobre controles de aforos nos han pedido especialmente el asunto de las piscinas que yo creo que es donde más problema veían ellos vamos a darles insisto un protocolo específico hay una norma sobre cómo se miden los aforos según los metros cuadrados del vaso y según los metros de superficie de la piscina que se les va a recordar y se va a poner de una manera sencilla para que puedan hacer cartelería de manera fácil en todas las en todas las piscinas Sí por lo que entiendo por aquí esto son una serie de recomendaciones hacia los municipios no sé si la Junta podría decretar directamente la suspensión de todas estas fiestas sin ser una recomendación ni más una imposición Bueno nosotros podemos decretar la suspensión de cualquier acto evento público por motivos de riesgo sanitario podemos hacerlo porque la ley lo permite como lo hicimos en su día pero yo creo que es mucho mejor la estrategia del consenso y de la concienciación que es la que por la que hemos optado lo cual no quiere decir que nosotros desistamos de nuestras responsabilidades naturalmente hay que decir que nosotros si la situación lo hiciera preciso naturalmente que haríamos uso de todas las posibilidades que nos da la ley para preservar la salud de nuestros ciudadanos pero vamos yo creo que no va a ser preciso Y ya por lo que tenemos más cerca que San Juan yo no sé hasta qué punto se van a poder permitir las hogueras en las playas o en algunos sitios porque eso por ejemplo yo no es Voy a leerlo otra vez Tanto para espacios cerrados como al aire libre excepto autorización expresa que no es el caso no se permite la organización desarrollo o celebración incluso espontánea de cualquier tipo de actividad lúdica recreativa o similar que conlleve o pueda conllevar concentraciones multitudinarias de personas en las que no sea posible mantener la distancia interpersonal de seguridad o sea no Sobre otro bueno un asunto relacionado ¿tienen conocimiento ya de la cantidad que le va a corresponder a Castilla y León del fondo no reembolsable? No tenemos la cifra exacta solo tenemos los criterios y un cálculo aproximado por nuestra parte pero vamos a esperar a tener la cifra exacta pero no me hagan una rueda de prensa de gobierno y porque me pillan se ha entrenado ¿alguna cosa más? Una cosa más ¿de cara al curso escolar se ha abordado un poco algo o todavía como es el septiembre estamos esperando que se elabore una norma específica porque tendrá que elaborarse una norma para todo el curso y hasta que no la tengamos no nos vamos a precipitar Muy bien bueno pues muchas gracias y buen fin de semana gracias